Cuba Información Encontrando un incremento de explotación contra la clase trabajadora que hace que miles de millones de personas vivan en la precariedad, padezcan sufrimientos atroces, mueran de enfermedades absolutamente curables. Hoy en día tenemos una cifra que habla por sí sola. En la actualidad, cada año mueren 2,8 millones de niños de física hambre, de física hambre en el mundo. Ninguno en Cuba. ¿Por qué ninguno en Cuba? Porque en Cuba no impera el capitalismo, porque Cuba es socialista, porque su economía está orientada, como decía el compañero, para el bienestar de las personas, para el bien común y no orientada para que un puñado de buitres se lucren explotando a millones de trabajadores y saqueando montañas, mares, ríos y todo lo que puedan encontrar en su camino. Entonces, yo creo que esto es lo fundamental. ¿Por qué Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de más de 60 años a Cuba? Porque es una forma de guerra, lo hemos visto, con la que pretendía sofocar al pueblo cubano y pretendía que el pueblo… lo decían ellos mismos en sus memorándums, previos en sus memorándums en los que elaboraban las leyes del bloqueo. La idea era generar tal insatisfacción en la población cubana que la misma población se encargara de derrocar al gobierno y de derrocar el sistema socialista. ¿Por qué los Estados Unidos no querían permitir eso? Porque es un ejemplo, porque lo era en su momento, lo siguió siendo durante todas estas décadas y lo es en este momento. Es un ejemplo de que sí es posible vivir de otra manera. Es un ejemplo de que esto que nos repiten sin parar, de que el hombre es un lobo para el hombre, el ser humano es un lobo para el ser humano. De todas maneras, el capitalismo es el mejor de los sistemas. Y bueno, sí, 2,8 millones de niños mueren de hambre anualmente, pero ¿qué podemos hacer? Hay que mirar por su ombligo, ¿no? Entonces, Cuba es el ejemplo de que no, de que es posible vivir de otra manera, de que es posible con el trabajo que produce la riqueza, porque toda la riqueza del mundo es producida por la clase trabajadora. Y Cuba ha demostrado, también como lo demostró la Unión Soviética, que desgraciadamente cayó por traiciones internas y por instigaciones de la CIA estadounidense, que nunca, Estados Unidos jamás ha cesado su intento de derrotar toda construcción socialista que haya podido ver la luz en este planeta. No ha cesado un segundo en urdir con plots para derrocar gobiernos que no quieran someterse al saqueo capitalista. Lo vemos, pero por el mundo entero, el asesinato de Patriz Lumumba, el asesinato de Salvador Allende. Bueno, es que podría estar dando ejemplos, durante una semana, de la cantidad de asesinatos políticos perpetrados por Estados Unidos, no solamente contra presidentes, sino también contra poblaciones enteras. En Indonesia, los estadounidenses, junto con los ingleses y los holandeses, perpetraron uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea, del cual nunca se habla, o muy poco, en el que al menos un millón de comunistas fueron asesinados. Cuando el presidente Zucarno, que era un presidente que había integrado en su gobierno a los comunistas, planteaba una serie de reformas que le brindarían a Indonesia, ya le estaban brindando una emancipación humana, estaban transitando un camino hacia la emancipación humana, lo que hicieron fue, pues, urdir un golpe de Estado, instalar a su jarto en el poder, que duró, bueno, prácticamente hasta finales del siglo pasado en el poder, totalmente impune, después de haber asesinado a más de un millón de comunistas. Esto lo hicieron en Indonesia, pero los ejemplos están por todo el planeta. Yo soy colombiana. En Colombia, el capitalismo se ha ensañado de tal manera con el pueblo colombiano, algunas personas dicen, ay, no, es que Colombia lleva más de cinco décadas en guerra. No, no. Realmente, desde el colonialismo europeo, desde el saqueo colonial, desde el genocidio que padecieron la mayoría de pueblos de América Latina, las independencias fueron lo que llamamos las primeras independencias, que no son definitivas. Lo mismo con Cuba, que ahora le quieren hacer todo un cuento ahí, con la fecha de la independencia, la gusanera de Miami, ¿no? Pretendiendo que las primeras independencias que eran truncadas, que lo que establecían era después el sistema neocolonial, en el que sumieron a nuestros pueblos en el hambre, en la esclavitud. Países riquísimos, porque es muy fácil decir, ay, es que son países pobres. Colombia, Nigeria, Brasil, países pobres. No, 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 no. Países riquísimos, pero empobrecidos por el saqueo capitalista. Entonces, claro, ¿qué pasa? El capitalismo transnacional, las metrópolis capitalistas, principalmente Estados Unidos, Europa y otras colonias poblacionales como Australia, Canadá, tienen el nivel de vida que tienen porque saquean al mundo entero, básicamente, porque parasitan al mundo entero, porque conciben a la mayoría de los países del mundo como meras bodegas de recursos. Y no les importa si para seguir saqueando con los niveles de brutalidad con que saquean, tienen que exterminar poblaciones enteras. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. En Colombia ha habido un plan de exterminio desde el Estado colombiano durante muchísimas décadas, no solamente cinco, y que sigue vigente hoy. Y toda tentativa de levantar la cabeza del pueblo ha sido reprimida en sangre. Hay cientos de miles de personas desaparecidas. Entonces, me causaba gracia que el año pasado, por esta misma época, un poquito antes lanzado en el famoso SOS Cuba, SOS Cuba, SOS Cuba, salieron tres personas a manifestarse en La Habana y en algún otro lugar en Cuba. Y eso era hipertelevisado. Bueno, la portada abría todos los telediarios. ¡Ay, pobre pueblo cubano que tanto sufre todo eso! Paralelamente, estaba ocurriendo en Colombia un paro nacional, es decir, una huelga general grandísima. Y los medios apenas si decían lo que estaba pasando, ¿no? Estamos hablando de que el 54% de la población colombiana vive en grave inseguridad alimentaria. Entonces, díganme ustedes si países con grave inseguridad alimentaria de más de la mitad de su población no tienen muchos motivos para salir y salir por miles y miles y miles a las calles, porque eso no eran los tres gatos que había en Cuba, los tres gatos gusanos apoyados desde Miami que había en Cuba. No. Eran miles de personas. Y la policía en frente, ¿qué hacía? Les disparaba. Les disparaba la cabeza. El Estado colombiano, a través del accionar policial y parapolicial en el paro nacional del año pasado, asesinó a un centenar de personas. Y además, hay cientos de manifestantes desaparecidos. Varios de ellos fueron aparecidos, o mejor dicho, aparecían sus cabezas o sus torsos flotando en los ríos o directamente las cabezas se las tiraban a las barriadas donde había más organización social. Como operación del terrorismo de Estado. Les estoy hablando de ahora. Cortarle la cabeza a un joven y tirarla delante de una casa. Eso no merecía ningún titular en la prensa. Ahí no hubo condenas por violaciones a los derechos humanos. El régimen colombiano jamás fue condenado por violaciones a los derechos humanos. Los medios ni los dirigentes occidentales tampoco se rasgan las vestiduras por ello. Claro, como el régimen colombiano es un régimen totalmente funcional al saqueo capitalista del país, por eso no dicen nada. Entonces, tenemos que en Colombia se expresa el paroxismo de la depredación capitalista en el continente, es donde más brutalmente se expresa, todo el continente latinoamericano es saqueado, pero podemos decir que ahí se expresa en el horror más absoluto. Más de 700 ambientalistas asesinados en los últimos cinco años, es una brutalidad. Los exguerrilleros firmantes de paz también, más de 320 exguerrilleros asesinados que se creyeron en ese cuento de los acuerdos de paz del régimen colombiano. Líderes sociales, solamente este año, más de 80 líderes sociales, como claro, no he mirado, desde hace dos días deben ser más, porque cada día, cada día el Estado colombiano asesina a través de su herramienta militar o de su herramienta paramilitar a un opositor político, a cualquier persona que se atreva a cuestionar el saqueo capitalista de una región del país, que se atreva a cuestionar los niveles de explotación sangrantes. Más de 80 líderes sociales asesinados en Colombia en el 2022 en lo que va de año. Y no dicen, ¡ay, qué violación de los derechos humanos! Pero en cambio sí dicen que en Cuba se violan los derechos humanos. Yo quisiera saber cuántos líderes sociales son asesinados en Cuba por mes, o por año, o que me den una cifra en los últimos diez años. Es que no pueden, porque eso no existe. Esas son fábulas que se inventan los medios, propiedad de grandes capitalistas, que se inventa la CIA, que se inventa la USAID, que se inventa, pues, aquella burguesía instalada en Miami, que en realidad es la que no ha cesado y no cesa de instigar. Evidentemente, su interés es retomar la isla y devolver la isla a la vida que tenía antes de la revolución, una vida de explotación, de sangría contra la población. Eso es lo que pretende. Vemos que Estados Unidos ha utilizado a todas las burguesías de los países que lograron un cambio hacia el socialismo, las ha utilizado durante décadas para torpedear esos procesos. Lo vemos perfectamente con Cuba, lo vemos también perfectamente con las ex repúblicas soviéticas. Como Estados Unidos recicló a nazis, no solamente a nazis alemanes, sino a nazis lituanos, a nazis ucranianos. Los recicló, algunos de ellos en altos cargos de la OTAN. Y ha estado trabajando con esa gente hasta imponer regímenes que, bueno, son filofascistas en varios de esos países. Bueno, ¿qué más quería decir? Ah, sí, sí, lo de la pandemia. Esta pandemia que acabamos de vivir, que acaba de vivir el mundo entero, creo que una vez más puso de manifiesto la manera tan diferente en que un sistema socialista trata las cuestiones de salud pública versus lo que pasa bajo un sistema capitalista. Simplemente les voy a dar unas cifras. En Venezuela, que no es un país socialista, es un país capitalista, pero no obstante eso, sí tienen una planificación médica de inspiración socialista. Es decir, que en Venezuela, en toda la pandemia del COVID hubo 5.715 personas fallecidas. En Colombia, el país vecino, hubo 140.000 personas fallecidas. Fallecidas o más bien asesinadas, ¿no?, por el sistema capitalista, porque hay que hablar claro ya, dejar de mentir. En Cuba, en toda la pandemia, hubo 8.529 personas fallecidas. Me dirán, ay, pero es que la población de Cuba son solo 11 millones, la de Colombia son 40 y pico, no sé qué, 44, 45, 45, qué digo, ya son 50 ahora. La de Venezuela son veintitantos. Bueno, sí, pero igualmente, proporcionalmente, si uno igualmente hace una división y hace las proporciones, sigue siendo impactante la diferencia, ¿no? En Estados Unidos, un millón, la cifra que hay hasta ahora, un millón 1.606 personas fallecieron por COVID, o mejor dicho, fueron asesinadas por un sistema sanitario absolutamente precario, porque Estados Unidos, que se la pasa dándole cátedras al mundo entero de derechos humanos, es un país que tiene a millones de personas viviendo en la absoluta precariedad, viviendo en la calle. Cientos de miles de personas completamente zombificadas, drogadas a tal punto que están zombificadas. Una vulneración contra la infancia de las comunidades más golpeadas y empobrecidas de la clase trabajadora, que son, curiosamente, las comunidades afrodescendientes y latinoamericanas, inmigrantes. Y ellos dan lecciones de derechos humanos. Cuando cada dos por tres están asesinando, las policías, las fuerzas represivas estadounidenses están asesinando en sus detenciones aberrantes a jóvenes estadounidenses. Detienen hasta a los niños. En Estados Unidos hay miles de niños presos, condenados a cadena perpetua. No sé si lo sabían. Entonces, ¿qué puede un país como ese decir que va a darle lecciones de derechos humanos a Cuba? A Cuba, un país que, mejor dicho, es el país que tiene la mejor sanidad de todo el continente, incluido Estados Unidos y Canadá. Cuba fue el primer país que logró eliminar la transmisión de madre a niño, a nacido, del VIH y también la transmisión de la sífilis congénita. Bueno, Cuba tiene unos avances en medicina y en biomedicina impresionantes. Y eso que lleva décadas padeciendo un bloqueo criminal. ¿Qué podría hacer si no tuviera ese bloqueo, no? Bueno, pues podría ser mucho. Y no solamente por Cuba, porque es que Cuba hace para el mundo entero. Ahora mismo anunciaron que van a enviar médicos cubanos a México. Y México feliz, y México feliz, ajá, ajá, salvo la rancia burguesía mexicana, ¿no? Que ahí mismo salió a decir que, ay, le van a quitar el trabajo a los médicos mexicanos. Es que los médicos mexicanos se los convocó y no quieren ir a trabajar a las zonas más pauperizadas. Lo mismo que pasó en Venezuela en su momento. El mismo escándalo hicieron la burguesía venezolana. Ay, esos médicos cubanos nos van a quitar el trabajo. Pero Venezuela, el gobierno venezolano había hecho una convocatoria para saber quién quería ir a trabajar a las zonas rurales o a las zonas más pauperizadas de las ciudades, y ninguno dijo, esta boca es mía. Ah, pero luego para protestar, para mentir, para prestarse a dar supuestos testimonios ante la manipulación mediática, si son los primeros. A ver, qué malas quería decir, ah, miren, durante esta pandemia, tengo algunas cifras. Al menos 55 mil niños, en Colombia tengo las cifras, quedaron huérfanos. Bueno, más niños que van a trabajar, más niños que van a terminar en burdeles de espanto, más niños que van a terminar en el tráfico de órganos, para los estadounidenses y los canadienses y los europeos. Esa es la libertad que nos venden. En Cuba, en Cuba eso no pasó, ya vieron las cifras. Y si algún niño hubiera llegado en esa cifra tan pequeña a quedar huérfano, pues no va a caer en todo eso, porque el Estado y la sociedad cubana se ocuparía de esa infancia, como lo hace con la infancia con problemas visuales, que tienen un desarrollo también educacional maravilloso. Yo cuando estuve en Cuba vi unas cosas impresionantes de niños que no tienen audición, son sordos, y sin embargo bailan, hacen representaciones teatrales. Bueno, Cuba es, sí, es un ejemplo, es un ejemplo de la revolución cubana. No Cuba por Cuba, sí, Cuba por Cuba es muy bonita, sí, la música, todo, la geografía, es muy bonita, pero es que es la revolución, es la revolución que ha potenciado lo mejor del ser cubano. Y a su vez es el capitalismo que ha potenciado lo peor del ser humano, lo peor del ser humano. Niños sicarios, niños de 11 años que matan por 20 euros o menos. Es el capitalismo que ha potenciado lo peor del ser humano, el racismo, el fascismo, el nazismo. Y no de manera fortuita, sino adrede, porque nos están diciendo que ahora el fascismo está subiendo, está ganando. El fascismo no sube solo, lo promociona la burguesía. El fascismo es la herramienta de la burguesía cada vez que necesita incrementar la tasa de explotación contra la clase trabajadora. El fascismo es la herramienta de la burguesía para impedir que pueda desarrollarse cualquier proyecto que pueda germinar en la mente humana, en la organización humana, cualquier proyecto socialista. Por eso hicieron con Ucrania lo que hicieron los estadounidenses. Llevan décadas interviniendo ese país, nazificando ese país, con un genocidio perpetrado durante ocho años contra la población del Donbass, de la que nadie dice nada, ¡Uh! Está prohibido hablar de eso. Niños bombardeados durante ocho años, nadie dice nada. Y toda Europa, que siempre se ha jactado de ser la octava maravilla del mundo. Sí, los franceses asesinaron a 5,5 millones de argelinos, los belgas, en el Congo, otros tantos millones, y es un no parar, es un no parar. Vienen ahora a dar lecciones de democracia y se permiten a la faz de la gente sobrearmar a regímenes fascistas, como el régimen de Ucrania, como el régimen colombiano. ¿Se permiten eso? Sí, sí, ustedes se lo permiten. Pero ¿de dónde se lo permiten? De los presupuestos públicos. ¿Y dónde sale ese dinero? De los impuestos que pagamos todos, todos, todo el tiempo. ¿Nosotros elegimos mandar armas para prolongar un conflicto? Claro que no. Bueno, creo que la mayor parte de gente aquí no. Y si lo hace adrede o voluntariamente es porque tiene el cerebro lavado, no ha entendido bien cómo funciona el quiz de la cuestión. Evidentemente, eso es algo que es muy interesante también en Cuba. La cuestión de los presupuestos, de cómo se gastan los presupuestos, de en qué se gastan los presupuestos, la participación de la sociedad en otro tipo de funcionamiento democrático, que bueno, aquí ya no, me quedan cinco minutos, así que imposible hablar de eso, pero lo pueden estudiar, pueden darse cuenta que la democracia no tiene por qué ser esta farsa de pseudo-democracia que nos presenta el capitalismo, que democracia no tiene nada, porque lo que es es la dictadura del capital, en la que los grandes capitalistas son los que dictan lo que se hace y no se hace, dictan hasta los pensamientos y elecciones con triple entrecomillado de la gente a través de sus medios de alienación masiva. Entonces, sí, Cuba, vamos, la vamos a defender todos los pueblos del mundo, en todos los países, en todo el mundo, en África, en Asia, en América Latina, también aquí en Europa, hay gente consciente y por eso defendemos a Cuba y por eso donde se ataque a la revolución cubana siempre habrá una voz de alguien que sepa, de alguien que no se crea todos los cuentos y las mentiras, que diga, no, 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 ¿qué me estás contando? ¿Tú quieres hablar de hambre? 2,8 millones de niños mueren de hambre anualmente en el mundo y ninguno es cubano. En este momento hay más de 100 millones de niños abandonados durmiendo en las calles, tampoco, ninguno es cubano. Les voy a relatar para cerrar, hablan de que Cuba es explotada por el gobierno y que es terrible y que todo eso. Es que si fuera así, habría niños muriéndose de hambre, ¿no? Y uno se pone a ver de las zonas más ricas del planeta, si uno tuviera un mapa que los hay, donde están las riquezas del planeta, por ejemplo, la región de los grandes lagos en África, algunas regiones de Colombia, otras regiones en Asia, son las zonas más saqueadas, empobrecidas, en las que el imperialismo estadounidense europeo ha sembrado un caos controlado brutal para poder seguir saqueando los recursos. Esa es la verdadera cara del capitalismo. No aquí, cuando van al supermercado a ver si eligen entre 20 marcas o 22. Así que bueno, yo eso es lo que quería decir y sé que es un poco diferente, pero creo que esencialmente el bloqueo contra Cuba es un bloqueo económico, pero también es un bloqueo informativo y es un bloqueo que se inscribe en el marco de una guerra ideológica, una guerra ideológica contra el socialismo, contra el comunismo, una guerra ideológica una guerra ideológica llevada por aquellos que quieren perpetuar un sistema aberrante como es el capitalismo y que lo quieren perpetuar a costa de lo que haga falta. Como ya hemos visto, exterminios, genocidios, masacres, bloqueos económicos como el que padece Cuba desde hace más de 60 años, pero que sin embargo, gracias a la revolución y a la organización social del subsistema ha podido salir adelante. Es realmente admirable. Bravo a la revolución cubana. Gracias.